Con una preparación física general comenzó ayer en el estadio 5 de septiembre de Cienfuegos el concentrado con 25 lanzadores y 5 máscaras con vista a erradicar deficiencias de la campaña anterior de lo cual comentan especialistas del béisbol sureño Estoy al frente de la preparación ahora en concentrado de lanzadores que se está haciendo hasta que se incorporen los demás entrenadores, Julio Romero, Elbas y Miguel y Leonel Mesa Hoy comenzamos con la preparación física que es esta semana lo que vamos a enfatizar en eso Ya a partir de la semana que viene estaremos trabajando en todos los aspectos de la preparación como la técnica, lo teórico, la psicológica, así como otras cosas A raíz de este concentrado pueden surgir muchas cosas Para nadie es un secreto que tenemos dificultades en esta área y entonces a raíz de eso se realizó un concentrado este para mejorar la preparación Estamos iniciando el concentrado de la parte de los receptores haciendo un diagnóstico, viendo las habilidades, las dificultades que puedan tener para ahí encaminar el trabajo Tanto de lanzadores como receptores es el inicio de lo que estamos pensando El fundamental es mejorar los resultados de la Serie Nacional, ese es el principal Quizás en la Serie 63 esos noveles tiradores y receptores no puedan aportar todo lo que el equipo necesita Pero el solo hecho de ser sangre joven, con sueños e ilusiones y el deseo de demostrar que sí pueden hacerlo con voluntad y entrega en la próxima temporada esas áreas tengan un mejor desempeño Deportivas, Primitivo González, Notisur